México ha mantenido a lo largo de su historia una importante tradición de dar protección a las personas que han huido de la persecución, de la intolerancia, de la violencia y de situaciones que amenazan sus vidas. En la década de los 80, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pudo sumarse a esta larga historia y tradición mexicana de protección a los refugiados. El inicio de los años 80, la situación centroamericana era una situación de crisis y conflicto. Estaba el conflicto salvadoreño, también en Nicaragua, por lo cual había un influjo de miles de gente que huían de esta región en los países limítrofos para buscar asilo. Recuerdo un incidente en el cual en Puerto Rico, cuando llega una incursión masiva de refugiados guatemaltecos perseguidos por los caibiles, Puerto Rico estaba en medio de la selva lacandona, pegado a la frontera. Por accidente estábamos ahí, Alfredo Huichi, representante de Cobar, yo mismo, para escribir un texto sobre el caso. Y de repente empiezan a gritar, vienen los caibiles y pues todos los que estábamos presentes nos ofrecimos de voluntarios para lavar con jabón, con detergente y agua las heridas abiertas de quienes llegaban, pues con balazos que les habían atravesado la carne y pues no había más que lavarlos. El estoicismo de esa gente, aún de los que murieron delante de nosotros, era extraordinario. Y fue en este momento que México pidió la asistencia de la comunidad internacional a través del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que pueda venir a asistir México en estos problemas. El 5 de octubre de 1982, el gobierno de México y el ACNUR firmaron un acuerdo para abrir una representación del alto comisionado en este país. La apertura de la oficina del ACNUR en México coincidió con la llegada de decenas de miles de refugiados centroamericanos. Desde el punto de vista legal, la noción de refugiado no existía todavía en México. Existía la noción de asilo, asilado diplomático, cubría gente esencialmente urbanizada. En el caso de los guatemaltecos, la problemática era totalmente diferente, porque se trataba de poblaciones indígenas, campesinas, y que llegaban en Chiapas, en lugares, en la selva, en lugares muy difíciles de acceso. El ACNUR fue testigo de la generosidad del pueblo de México en acoger a decenas de miles de indígenas campesinos guatemaltecos, refugiados inicialmente en Chiapas y posteriormente en Campeche y Quintana Roo. En un inicio fueron las familias campesinas mexicanas de las zonas fronterizas quienes hospedaron a los refugiados. La Iglesia Católica, médicos del Sistema Estatal de Salud y organizaciones no gubernamentales se encargaron de organizar la ayuda. El gobierno mexicano brindó atención y asistencia a los refugiados a través de la COMAR. Cuando fueron recibidos y atendidos en los primeros momentos, sobre todo por la diócesis de San Cristóbal, con nuestro muy estimado amigo, el obispo Samuel Ruiz, de ahí en adelante ya empezó a tomar cartas en el asunto, tanto el gobierno de México como el sistema de Naciones Unidas a través de ACNUR. Entonces COMAR y ACNUR empezaron a organizar todo el apoyo a la gente que iba llegando y llegaron a hacerse campamentos hasta de unos 5 mil refugiados. De esos años, del principio de los 80 en adelante, se dio una relación bastante estrecha, yo diría, y fluida entre ACNUR y COMAR para dar la atención alimenticia, médica, educativa, sino para buscar un lugar más seguro para los refugiados, que estaban muy, muy cerca, algunos pegados en la línea, porque había incursiones de caibiles, algunas de ellas muy sangrientas, muy crueles. Se vio entonces la necesidad de iniciar un proceso de reubicación en los estados de Campeche y de Quintana Roo. Paralelamente, en otras zonas del país, principalmente en la Ciudad de México, tenía lugar la llegada masiva de otros refugiados centroamericanos, en su mayoría salvadoreños. Un éxodo que no tuvo la visibilidad y cobertura del llamado refugio guatemalteco. Cuando se hablaba de refugiados, nunca mencionaron a todos los refugiados que no estaban en campamentos, ¿no? No era la mayoría, pero por lo menos la mitad, ¿no? Nadie estaba considerado como refugiado en aquel entonces por las autoridades. Nosotros lo hacíamos a nivel individual. En los 80, fue un crisis en que centroamericanos, más que nada salvadoreños, entraron a México huyendo de la violencia en su país, de la guerra civil, situaciones de violencia generalizada. Estaba en la CNUR, estaba en casa de los amigos, fueron varios comités de solidaridad, algunos que todavía existen. Y casi los amigos volvió a ser como el primer receptor de la mayoría del flujo de salvadoreños que pasaron por la ciudad de México. En el caso del éxodo centroamericano, las víctimas de primera fueron los guatemaltecos, que recibieron reconocimiento legal y se instalaron en campamentos y fluyeron los recursos del mundo entero para atenderlos en una zona, además, en donde estaba una diócesis muy comprometida, la de San Cristóbal Las Casas. Pero luego estaban todos los otros, los que entraban principalmente por el Soconusco en aquellos años, eran desplazados económicos que venían huyendo de la guerra. Mucha gente se quedaba en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz. Entonces, los que llegaban hasta México, poco a poco, después de que se estabilizó, digamos, la vida cotidiana de los campamentos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, se fue atendiendo más y más toda esta problemática de los refugiados urbanos en México. La sociedad civil apoyó de manera solidaria la integración de los refugiados salvadoreños y sudamericanos, incluyendo, entre otras, la Casa de los Amigos, el Servicio Desarrollo y Paz AC, CDPAC, y el Comité Holandés Flugtelling. Éramos alrededor de ocho organizaciones, tanto de iglesia como de la sociedad civil, trabajando con los refugiados, intentando ya no solo la asistencia humanitaria, sino tratando de apoyarlos en la inserción. Fue así como existió la Casa de Ajusco, abierta desde ocho de la mañana hasta diez de la noche, y empezábamos recibiéndolos para saber su historia, de cómo habían llegado aquí. Después se valoraba la asistencia que necesitaba, después se pasaba a la oficina de Fructeling, que también estaba ahí, para ver si querían o estaban interesados en algún proyecto económico. ACNUR ya empezó a tener una relación con las ONGs, no solo de platicar sobre la problemática, sino nos ofreció dinero para poder asistir a los refugiados. Se creó un equipo de terapeutas, de psicoanalistas, psicólogos, etc., que trabajaban con refugiados, con los refugiados en diferentes instancias. Había quien trabajaba con niños, había quien trabajaba con los adolescentes, en esa época estaban llegando muchos maestros salvadoreños que fueron muy, muy perseguidos, y estudiantes también. Aquí en la Ciudad de México, la dispersión, aunque tenían lugares concretos donde llegar, estaban dispersos, muchos llegaban a Netzahualcóyot, otros a Ajusco. Había mucha gente, obviamente, que sus maridos o sus parejas habían sido asesinadas, entonces llegaban solas, con los hijos. Situaciones, pues, muy, muy dramáticas. Pero sí siento que debimos de haber trabajado un poco más el que se pudieran integrar como mexicanos, vamos a decir, si es posible, sin esta carga emocional de durante tantos años seguirse considerando refugiados. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, se lograron dos soluciones duraderas para los refugiados guatemaltecos, la repatriación voluntaria a Guatemala y la integración local en México. La repatriación voluntaria en los tres estados dio como resultado que más de 43 mil refugiados retornaran a Guatemala. Cuando se dio la primera repatriación de guatemaltecos, y era realmente un acto de valor regresar. No por las condiciones de violencia o inseguridad que pudieran encontrar los refugiados, sino porque los camiones tenían que pasar una larga vuelta, salían de Campeche, pasaban por Tapachula, entraban a Guatemala, y de Guatemala, el primer convoy pasó por Guatemala, y después se metió a caminos rurales en época lluviosa. Entonces el lodo llegaba a los camiones a la orilla de la ventana. Lo bonito era que la gente regresaba feliz y contenta a su país después de muchos años de haber salido. Y recuerdo muy bien en la línea fronteriza los aplausos de recibimiento de los guatemaltecos hacia sus hermanos, pero también su agradecimiento por todo lo que México les brindó durante esta estadía tan hospitalaria y tan generosa, en el cual toda una nueva generación de guatemaltecos no solamente tuvo la oportunidad de salvar la vida, su integridad y su seguridad, sino también de tomar conciencia de que como seres humanos, igualmente su dignidad prevalecía. Del lado de la integración local, que fue una decisión del gobierno de México, de aceptar que los guatemaltecos que no quisieran regresar a su país pudieran optar a la naturalización. El siglo XXI inició con la adhesión de México a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, seguido por el establecimiento por parte de las autoridades mexicanas de un procedimiento para determinar la condición de refugiado de toda persona que presentara su solicitud de asilo en el país. Hoy no existen campamentos de refugiados, no existen afluencias masivas de refugiados, sino que los refugiados que llegan a este país lo hacen dentro de las corrientes migratorias que atraviesan todo el continente y en consecuencia el reto que tenemos es identificar quiénes son las personas necesitadas de protección dentro de esos movimientos o flujos migratorios. Los retos que tenemos son distintos en varios países de América Latina, particularmente en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, donde tenemos mucho desplazamiento tanto interno como externo por el accionar del crimen organizado transnacional. Las maras, las pandillas organizadas, pero también los cárteles de la droga. La situación de persecución que se da en países centroamericanos ha arrojado como uno de los resultados esta necesidad de protección que vemos cada vez más de manera más frecuente en menores de edad, sobre todo en perfiles de niños que van entre los 11 a los 17 años, que son susceptibles de reclutamiento por las pandillas que operan de manera muy agresiva y muy violenta en estos países. Comar ha desarrollado una red de vinculación con al menos ocho albergues que al día de hoy reciben niños refugiados y solicitantes, incluso antes de que sean determinados como solicitantes. Sin embargo, subsisten retos importantes. Uno de ellos es resolver el tema de la custodia y la tutela desde el punto de vista jurídico en el que estamos ya trabajando. La mayoría de los solicitantes que llegan al país hoy en día, sin duda, ya son solicitantes provenientes de países centroamericanos. El perfil ha cambiado un poco. Hace unos años recibimos sobre todo muchas personas provenientes de Haití y provenientes de Colombia. Siguen presentes las solicitudes, pero ahora mayoritariamente son centroamericanas. Recibimos también personas provenientes de países africanos y de Asia, sobre todo del noroeste de Asia. Al igual que los refugiados salvadoreños y sudamericanos en la década de los 80, hoy en día los refugiados en México se ubican en zonas urbanas, enfrentando desafíos para alcanzar su integración al país. Cuando una persona llega al país, a México, las necesidades son muy básicas. La necesidad de un lugar donde dormir, qué comer, muchas veces en condiciones de salud. Como la gente sale en estos flujos mixtos y se viene incluso en el tren, pues muchas veces llegan enfermos, con alguna herida. Una vez que son esas necesidades cubiertas, pasa ya a otro nivel, ¿no? Entonces la persona empieza a como darse cuenta que está aquí en México para quedarse de manera definitiva, o al menos por largos periodos, y entonces ya empiezan a extrañar el país, a los familiares. Entonces ya empieza una necesidad más como de apoyo emocional, de contención, de terapias, etc. Y también que tiene que ver con la integración. Si la persona es reconocida como refugiada y su deseo es permanecer en México, pues ya también se van viendo otras necesidades, el trabajo, la escuela para los hijos, acceso a la salud. Pero los que no hablan español realmente están en una situación precaria. Sin Fronteras, el ACNUR, otros grupos se han, ya desde hace varios años, hemos colaborado para ofrecer clases regulares, gratuitos, intensivos, dirigidos a la población refugiada. Los niveles de integración fluctúan muchísimo y varían muchísimo entre una nacionalidad y la otra. Tiene mucho que ver con las redes de apoyo que ellos mismos construyen o que lo reciben ya desde su llegada. Y también ayudarlos a que puedan insertarse de manera productiva e independiente en la sociedad. Con la promulgación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria en enero de 2011 y la publicación de su reglamento en 2012, México se coloca como uno de los países de América Latina con uno de los marcos jurídicos más avanzados de protección a refugiados. México tiene una robusta legislación nacional que no solamente establece salvaguardas específicas para la protección de refugiados, sino que introduce una nueva figura bastante novedosa en la región que es la protección complementaria. Para personas que, si bien es cierto, no califican como refugiados, podrían tener necesidades de protección internacional. En consecuencia, lo que pasa en México o el rol de liderazgo que México tiene con respecto al tema de protección de refugiados es sumamente importante para la comunidad internacional porque México sienta las bases de lo que posteriormente queremos y deseamos hacer en otros países de América Latina. Yo creo que esta oficina es una oficina de legado. Es una oficina que adquirió un gran reconocimiento a nivel mundial por encontrar soluciones. Es una oficina de gran iniciativa y que, claro, con el apoyo que tenemos del Gobierno de México, yo creo que podemos continuar siendo oficina de vanguardia. Ver cómo los nuevos desafíos de la protección son atendidos de buena manera, de la manera más humana, pero de acuerdo a lo que es un objetivo común. Llegar a respetar los estándares internacionales en materia de protección internacional. Durante esos 30 años que la CNUR ha estado presente en México, hemos sido testigos de los importantes avances en torno a la protección de las personas refugiadas. Hoy en día existe un contexto distinto, con retos importantes, como la protección de niños y niñas viajando solas y solos. La protección a refugiados que hayan sido víctimas del tráfico y la trata de personas y las nuevas formas de violencia que causan el desplazamiento de personas, principalmente en Centroamérica. Continuaremos trabajando con las autoridades mexicanas, apoyando las iniciativas y la labor importante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Confiamos en que el marco jurídico de protección a refugiados seguirá manteniendo los estándares internacionales y seguiremos trabajando de manera aliada con la sociedad civil, fortaleciendo las redes de protección a refugiados. Muchas felicidades a todo el equipo de ACNUR en México y en el mundo y a todos los actores humanitarios involucrados en la protección de refugiados. Muchas gracias. 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 Gracias.